Se te olvida En el sentido de que la vida sea que la vida sea que las personas es que no hay nada más poderosa Se te olvida Si te olvida No me casi Si te olvida No me casi No me casi Si te olvida No me casi No te deje No me casi Si te olvida No me casi Con mi fe esta luna y te a mi me gustó No dirá frásca el oro ¡Ale! Cinta a mí la piensa yo Tienes un chico de amor, la melodía Me lo voy a matar sin ir Como me lo he dicho en la gloria Me lo he dicho en el colar y me lo he dicho Este你说 no va a recoger Crime de Dario a mascar Por esa pena bendita me camina Por esa pena tribe yo de mi país Y ella se usa tu vida Parece que hace una pausa Por esa pena vine de mi vida Por esa pena tribe yo de mi país Con un tito papela un tío tío del desierto He un tito marfico cualquier ¡Suscríbete al canal!